se me acabó la gasolina tengo que colocar un poco un poco más, oh maldición me equivoqué bueno compañero estoy aquí echando la gasolina porque me mandaron a hacer un mandado pero está cerrado así que voy a tener que ir hacia donde están los aldeanos compañero porque, a ver, a ver que les falta creo, a ver, vale perfecto listo, y tengo que llevar el carro de papá a tiempo porque si no me van a matar pero tengo todo controlado así que no tengo nada que preocuparme, pero voy a pasar por donde la casa de mi madre para contarle las la cosa que está pasando por acá mami de mi vida, mami de mi amor, al parecer estaba cerrado en la tienda de Manolo pero ahora voy a ir a la tienda del otro Manolo que queda en el pueblo bájate de la mesa, oh lo siento madre está bueno, he recibido una llamada del pueblo y están diciendo que vayan urgente porque se están cavando las mercancías así que necesito que vayas rápido toma a ver madre a ver, vale y me compras huevo un cartón de huevo me compras pan me compras leche me compras mantequilla salsa me compras cebolla papa zanahoria pan todo lo que te alcance sí madre pero haré milagros porque solamente tengo cinco esmeraldas bueno, está bien toma cinco más vale madre pues lo haré un cerrado y abrirte ojo no te preocupes madre no te vayas a atarde porque si te tardas te voy a caer chanquitazo cuando llegue mientras que tenemos hambre y no hemos comido nada vale, está bien madre no te preocupes tengo diez esmeraldas pero si hay si hay comida acá por cierto guay acabo de notar algo abrieron una nueva tienda y guay una tienda de armadura y cosas bueno, después le echaré un vistazo aquí no venden comida ah, bueno vamos a ver si venden comida venden comida por acá hola no, no vendemos comida lo siento en el pueblo sí ah, sí ya lo sé ya voy para allá gracias vale, a ver arrecaballo vale, vámonos wey en mi carrito pam, 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 pam ahí está la nueva casa de mi hermano papita MC wey está la casa de Chocofel y Morenito 22 bueno dicho esto compañerito vamos a abrir por acá que ya estamos llegando oblige madre mía el mejor auto oblige 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 creo que esto se va a descontrolar wey a ver, a ver, a ver, a ver a ver a ver a ver vamos a ver este car manda mandar saludos what the fuck que por cierto compañero al final de este video se le mandará saludos a los primeros que llegaron en el anterior video vale, a los primeros que comentaron así que básicamente se les mandará saludos a los what the fuck what the fuck mataron a Maduro wey ah, maldición como les seguía diciendo wey oh no es que no, no, no puedo no puedo no puedo decir nada lo mataron wey bueno, a ver a ver los saludos se mandará a los que estén activos en mis redes sociales y al final de video siempre y cuando sean los primeros en comentar los videos y los que estén activos en mis redes sociales ahora si he dicho esto wey vamos a ver que hay aquí no wey le venía a comprar no voy a robarle wey seguramente alguien debe estar atrás de todo esto no hay ningún aldeano esto está un poco sospechoso a ver vamos a revisar wey vamos a revisar wey vamos a aprovechar que mi mamá me dijo que le llevara pan esto no es contra las reglas sino simplemente si hay alguien pues yo se lo pago pero si no hay nadie como quiere que haga wey no, no, no podemos morir de hambre al parecer no hay nadie por acá ni por allá bueno voy a aprovechar de una buena vez la mesa de crafteo que está acá para para, 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 para para crear los panes los panes los panes sí, sí, sí nueve vale, perfecto creo que esto será suficiente como para sobrevivir vale, perfecto me falta revisar la parte de allá y vamos a ver si podemos oh, sí, wey sí, hay patata hay patata hay patata vamos, vamos cultivar para que no se dañe el trigo de la patata vale, zanahoria también vamos a agarrar un poco de zanahoria por acá vale, perfecto compañero pero que mira qué buena suerte hemos tenido nosotros aquí pam, 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 pam vale, y pan ya tengo suficiente bueno, un poco más 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 que por cierto se me olvidó plantar la semilla en el otro lado así que vamos a hacer esto por acá y del otro lado vamos a plantar, wey porque sería injusto aquí vale, perfecto 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 perroncito perro no, 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 no vale, listo, wey ahora simplemente creo que aquí vale, porque mi mamá seguramente me va a mandar a buscar bueno, aquí vamos a aprovechar esto y me va a mandar a buscar agua vamos a agarrar agua de acá y le plantamos una vez que a mi mamá listo what the fuck holy shit oh my god oh my goodness what the fuck what the fuck hay cuantas cabezas hay cabezas de humano cabeza de no, wey qué diablos es esto cabeza de lobos cabeza de perro cabeza de esqueleto cabeza de yo no sé qué mierda más oh, diablos hay otro cadáver aquí oh, oh diablos, diablos, diablos allá hay un cofre guay tengo que chequear este cofre oh what the fuck oh, diablos diablos maldición qué diablos eres tú es el que recibí me está envenenando me están envenenando voy a morir oh sal de aquí asquerosa no puedo guay voy a desmayarme oh no sé qué tengo me estoy mareando oh, hija de perra déjame oh, con que tú eres la responsable de matar a los aldearos o sabes algo tú no puedes matarme ni tampoco te lo voy a permitir oh asquerosa ponte una ropa que si te ven las tetas caídas oh, güey me voy a matar me voy a matar y me estoy mareando me estoy mareando yo no sé qué voy a hacer a ver a ver creo que me rompió sí, guay me rompió el casco ahora creo que voy a tener un punto más débil diablo, seguro que me rompió me rompió me rompió me rompió no, guay me va a matar me va a matar no me digas que no tengo no, no no, no no, por favor no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no la escalera, güey necesito la escalera necesito la escalera regenérate regenérate, por favor ahí no me ve ahí no me ve diablo diablo, creo que en la esto es ser inteligente señora no me llames cállese cállese que eres una asesina a ver, a ver, a ver, a ver aquí ya tengo ya tengo todo diablo, se me va a matar me va a matar bendita sea agárrala, bendita escalera ahí está, ahí está ahora sí escapa, güey escapa por tu vida escapa por tu vida diablo, diablo lo tengo, lo tengo, lo tengo oh oh oh, diablo pero no puedo escapar así güey tiene que pagar por todo lo que ha hecho así que vamos güey yo sí puedo yo sí puedo asquerosa no sé cuántas vidas tenga seguramente eres todo un extraterrestre eres algo eres, no sé güey eres un mutante porque humano no creo que lo seas simplemente por tener piernas y brazos no lo eres así que listo ya acabamos con ella ahora sí güey ahora sí hay que salir de aquí vengamos la muerte de todos los caídos y está lloviendo tengo que irme tengo que irme diablo qué diablo se acaba de pasar aquí ok ok, ok oh no pobrecito güey pobrecito ese lobo no tengo hueso para dar bueno me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir diablo no sé qué diablo se acaba de pasar no sé qué diablo se acabo de bueno vamos a estacionar el carro de papá vamos a dormir ahí, ahí vamos a dormir y mañana le llevamos la comida a mamá porque seguramente está dormida y no pienso despertarla porque si no me va a matar vale, vamos a dormir eh ya estamos en un nuevo día así que vamos a lo nuestro vamos, vamos dale todo hijo te estaba esperando porque diablo se está tardando mucho tú crees que te desmadre no madre tiene sazón pero mira lo que te tengo aquí te tengo zanahoria te tengo más patata te tengo incluso trigo y te tengo pane te tengo cerdo todo diablos compraste bastante y lo bueno de todo es que te traje vuelto bueno, te traje el dinero no me digas que estás en mala junta y te las pasas robando los aldeanos no madre como crees es una larga historia que luego te la contaré pero ¿dónde está papá? papá mira hazme un favor te vas a bañar porque eres feo y luego me vas a contar bien la historia vale, está bien madre oh no me lavo las manos ¿dónde está mi novia? oh diablos what the fuck ¿es él el novio? pero no va a pasar esta vez no me va a matar y así es como terminas un vídeo sin morir pensaste que iba a morir pues no qué cosa tan triste que tiene la vida la plata no alcanza ni para la comida con la situación que estamos viviendo más de un fulano se está enloqueciendo me fui de travesía a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo bueno, ya está wey espero que le haya gustado sobrevivimos y tenemos comida que es lo importante ahora simplemente tú cállate la boca y bañate y échate jabón ya madre bueno ya no puedo hablar bueno chicos espero que les haya encantado que les haya gustado reventáis el botón de like compartidlo con vuestros amigos y voy a mandar saluditos a los siguientes que fueron los primeros que comentaron en el anterior vídeo y están activos en mis redes sociales esteban blot y más te mando saluditos le mando saluditos a esplendin te mando saluditos wey 1727 le mando saluditos a woku youtube le mando saluditos a cinta ramire cadena cardenas cardenas te mando saluditos le mando saluditos al papucho le mando saluditos a lan a lan top le mando saluditos a ken y le mando saluditos a todos wey saluditos a todos y si quieres pues nada tienes que estar atento y seguirme en mis redes sociales para mandarle saluditos ahora si que si chicos yo me despido y hasta luego un árbol un árbol un árbol un árbol un árbol Gracias.